Bueno, gracias por atendernos, Valen. Sabemos que AFS está con muchas actividades, se recibieron nuevos integrantes en Argentina. Y por otro lado, bueno, hay una reunión informativa. Sí, queríamos informar una charla el martes 10 de septiembre a las 7 y media en el Instituto de Inglés Mugón. ¿Dónde queda? En calle Seri, 1435. Bien. En esta charla informativa, ¿qué es lo que van a estar abordando? Esta charla se va a tratar más que nada de los programas, que para mayores, para menores, los costos, qué incluyen, cómo sería todo el papeleo, los países que se pueden ir. Bueno, y hablando un poquito de todo esto, está bueno que hagamos un repaso de los que han llegado a Crespo, ¿no? Sí, este ciclo llegaron 11 estudiantes, 10 a Crespo y una estudiante de Italia Ramírez. Entonces, el viernes llegaron 8 estudiantes y 2 llegaron con el vuelo retrasado el sábado a la nochecita. Estamos hablando de chicos de qué edades. Entre 16 y 17 años. ¿Te acordás un poquito de las familias anfitrionas? Sí, la familia Seymandi tiene una estudiante francesa, la familia Urdizar una estudiante italiana, la familia Grineval, que ya ha hospedado, una estudiante también de Francia. Después hay una chica de Finlandia, que está en la familia Musachodi, que también ya ha hospedado. Después tenemos la familia Bernat, que es una chica de Italia, la familia Perlo también, una chica de Italia. Son 4 estudiantes de Italia en Crespo. Qué bien. Bueno, ¿un destino que se elige el nuestro o cómo se da la posibilidad? Sí, la verdad es que fue increíble. Este año llegaron 127 chicos de Italia a Argentina, así que estamos muy contentos. Hay videos de ellos en el aeropuerto cantando. Es un país que se elige bastante. Al ser muy extenso, tenemos mucha posibilidad de recibir más chicos. Por ahí sí cuesta más que la familia suelten a los chicos de acá, pero no sé la cantidad que llegó este año, pero fue un récord. Eso habla muy bien. Sí, eso habla muy bien de tanto, porque nosotros para que puedan llegar tenemos que tener la familia, la escuela y el consejero. Entonces es una parte de mucha colaboración de los voluntarios y de las escuelas más que nada en recibirnos los estudiantes. Bueno, los que se quieran contactar, ¿pueden asistir a esta reunión? Ajá, esta reunión de vuelta el martes 10 de septiembre a las 7 y media en el Instituto Mugón, o si no, por las redes sociales de AFSCrespo. Bueno, en este caso es para recibir o para mandar. Para enviar estudiantes. ¿A dónde? Y hay para todos lados. Tenemos mucha Europa, después hay países asiáticos. Ya hay chicos que se han inscrito y están empezando sus papeles para viajar a, creo que República Checa era. Mirá que bueno. Sí, y España. Bien, eso es interesante, ¿no? Cuando no tenemos que cambiar tanto el idioma es como que se hace más fácil, tal vez, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Italia también es fácil el idioma. Las chicas de Italia ya están hablando español. Español.